Por no contar con la documentación y permiso de Cofepris, la Policía Federal decomisó en una empresa de paquetería en el aeropuerto de Mérida tres cajas de cartón que en su interior contenían 135 paquetes con 1.390 cajetillas con 20 cigarros cada una. También realizaron el decomiso en otra empresa de paquetería de seis cajas con 125 paquetes, dando positivo en muestreo a marihuana con un peso de 135 kilogramos. Notivision